Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Por último, gobernador, consultarle en cuestión de obras, por sobre todo obras viales, ¿cómo están en el departamento de Itapúa? ¿Cómo están los trabajos de las empresas? Si es que hay algunos retrasos que se están registrando, ¿cómo está la situación en general? Bueno, sí, realmente tenemos obras ya terminadas de nuestro periodo, que ya vamos a inaugurar el día de mañana. Empezamos con las inauguraciones, también tenemos obras a punto de culminar y tenemos obras también con bastante retraso por múltiples motivos también. Algunas empresas no están, en este caso, preparadas en condiciones de enfrentar varios tramos de empedrado, por ejemplo. Otros se encuentran con algunos problemas como, por ejemplo, cañería en la zona de obras, trabajos adicionales que no están contemplados dentro de la licitación. Se genera en algunos casos, hoy, por ejemplo, hay un problema de la falta de piedras en la cantidad de tramos de empedrado que existe en el departamento, porque hay que recordar que no solamente la gobernación construye empedrado, sino todos los municipios también tienen obras de empedrado, y en algunos casos entendemos que hay faltantes de material, pero en su gran mayoría es por la falta de dedicación también de las empresas. Algo importante que quiero decirle a la ciudadanía es que nosotros estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para ocasionar la menor molestia a los frentistas, pero en algunos casos escapa a nuestras posibilidades y que nosotros estamos tomando medidas al respecto. Ya le hemos rescindido contrato a algunas empresas, le hemos sancionado, estamos ejecutando pólizas de seguro, le estamos inhibiendo hasta de contrataciones públicas a las empresas que no reúnen y nos cumplen los compromisos asumidos con la gobernación. Por lo tanto, para las próximas licitaciones vamos a ser más estrictos, a consecuencia de que uno de los reclamos siempre hecho por constructores de la zona, que dicen que hay que darle trabajo a gente de la zona, y nosotros tenemos que cumplir las leyes, los contratos, y no solamente porque queremos que todos trabajen, pero cuando no se cumplen los compromisos y los contratos, ya escapan nuestras posibilidades, la intención de querer ayudarle a las personas o a las empresas que hoy quieren insertarse en este campo laboral. Pero nosotros estamos para ejecutar obras, nosotros queremos que lo más pronto posible se terminen las obras, se certifiquen, se les paguen las obras y se puedan inaugurar y poner a disposición de la ciudadanía. Pero hay que reconocer también que en estos momentos casi 80 obras se han ejecutado en este corto tiempo, 65 solamente llamados hechos por nosotros, más obras que hemos ya heredado de la administración anterior, muchos de ellos que ya están casi con 8 meses de ejecución y todavía no han avanzado en gran medida. Entonces nosotros también estamos permanentemente con los fiscales, con la Secretaría de Obras, los asesores jurídicos, realizando las documentaciones respectivas para que se puedan cumplir en tiempo y forma y de aquí en adelante las empresas que no cumplen ya para que no tengan posibilidad de presentarse en el futuro. Porque ¿qué se analiza acá? Acá siempre se cuestiona de que se debe darle al más barato y muchas veces el más barato no va a poder terminar una obra sabiendo los costos que... Entonces hay que analizar situaciones también. A veces se critica que se le da al segundo oferente o al tercer oferente, pero si no reúne las condiciones y no cumple sus compromisos, lastimosamente vamos a tener que trabajar con quienes cumplen las responsabilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!